Música 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 Que onda banda Estamos aqui en la calle 10 Playa del Carmen Esta es la comida Vamos a un rato Tenemos al Cocobongo Al famosísimo Cocobongo Hoy si teniamos ganas de salir Así que decidimos salir Aquí al Área de los antros, aquí en Playa del Carmen Vamos a ver que onda Música 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 Estamos entrando a Palazzo Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros seguimos aquí, ya salimos del antro, fuimos a comer cochinita, son las 3 de la mañana y el ambiente aquí en la avenida 12 Norte sigue, aquí uno se encuentra de todo, absolutamente de todo se encuentra aquí en este lugar, cosas que ni siquiera miren, les voy a mostrar, miren. Todos salen super alcohólicos aquí, lo bueno es que hay vigilancia para que cualquier cosa que suceda inmediatamente actúe la policía, eso pienso, como verán el ambiente está cabrón aquí en la calle 12. No sé realmente a qué horas termina esto, pero lo que sí les puedo decir es que cuando terminen, o salgan del antro, que ya se hayan divertido, ya estén bien borrachos hasta la madre. Sobre la avenida 10 Norte, entre la quinta y la 10, hay un lugar que se llama Acochiloca, venden tacos de cochinita pibil, muy buenos, con una salsa que se te va a bajar la peda pero de volada.